Cuando la memoria se pierde, decía alguien, los pueblos que pierden la memoria están condenados a repetir su historia y nosotros no podemos repetir historias. En este caso, en materia de derechos humanos, tampoco podemos repetir historias en materias económicas. Por eso, nuestra pelea, por más que algunos se disgusten contra el Fondo Monetario Internacional, donde firmemente decimos que queremos tener derecho a crecer según nosotros creemos, cómo debemos crecer. Tener memoria, simplemente tener memoria. Y recordar, en ese caso, que cuando los ajustes llegaron, nuestro pueblo padeció. Y solo recuerden el 2001, lo que significó para la Argentina. Y recuerden que el ajuste más cercano que el Fondo le pidió a la Argentina hizo desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hizo perder tres baluartes centrales para el desarrollo de un Estado y de una sociedad.